¿Qué es la idea de la Gimnasia? la buena salud y un rol social activo que es fundamental en estos días Hoy, continuamos celebrando nuestros 20 años con esta inauguración y no hay mejor manera que junto a todos ustedes, que con su confianza nos animan a ser cada día mejores En nombre de todo bienestar, esperamos que disfruten de esta clase con la profe Rosa y nos alegramos de poder celebrar estos 20 años juntos, estos 20 años de bienestar Muchas gracias Estamos muy contentos en estos 20 años de celebración estar ahora inaugurando un nuevo local que también es algo muy positivo para la empresa seguir creciendo en estos 20 años así que muy contentos En esta inauguración buscamos hacer algo distinto y la idea surgió de hacer una clase de Gimnasia Abierta que también es parte de la misión y visión de la empresa el tema de las actividades recreativas que sean beneficiosas para la salud y también por un tema social un rol social activo de las personas que es fundamental hoy por hoy ¿Qué funciones cumple específicamente el local aquí? Este local va a ser un segundo local comercial el que tenemos el que ya teníamos en Alberto Mentes va a continuar abierto y la idea se buscó tener un nuevo local más amplio y que la gente también tuviera la comodidad de ir a uno o al otro en la localidad ¿Se han realizado muchas actividades en el marco de las actividades? Sí, tal cual se han realizado muchos espectáculos actividades y todavía quedan varias así que dentro de poco se van a venir varias novedades Bueno, y aquí por supuesto pueden informarse o contactarse por teléfono o por páginas web Sí, tal cual puede ser en la página web www.bienestar.com.uy o si no en el teléfono de la central que es 4586-5877 Brevemente para quienes por ahí no conocen muchos sí ¿Cuáles son los servicios que brinda? Bienestar brinda el servicio de acompañantes principalmente tanto en sanatoria en tuquebranto de salud como también el beneficio o el post internación y a su vez un montón de beneficios como por ejemplo las clases de gimnasia un beneficio gratuito para todos nuestros socios la consulta con el médico geriatra gratuita también el sistema de puntos de los bienes que pueden cambiar pagando la cuota al día pueden acumular puntos y cambiar por artículos que están también en las subursales y Gracias por ver el video.